Hoy os traigo un vídeo donde os voy a recomendar libros para todas las edades. Comenzamos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Pecera. Como os decía en la introducción del vídeo, hoy os traigo libros para todas las edades y no de todos, pero de un montón de géneros. El caso es que, como ya sabéis muchos de vosotros, pero lo voy a volver a explicar para todas aquellas personas que han llegado nuevos a La Pecera, este año lo que he hecho, en lugar de hacer los conocidísimos resúmenes de lecturas mensuales, lo que he hecho ha sido ir agrupando estos vídeos, cada cinco lecturas subía un vídeo. El caso es que se me ha descontrolado los resúmenes de lecturas mensuales, todavía no he terminado de subiros los del mes de abril, ojo ahí, tengo una lista donde voy apuntando todo, pero ha sido un auténtico desastre. Así que lo que he hecho hoy es traeros, creo que son 13 libros de los que os voy a hablar, que tienen en común que son libros de muchísimas temáticas que podéis elegir. Hay libros de infantiles, hay libros ilustrados, de misterio, de novela negra, hay novela epistolar, fantasía y libros de no ficción. Hay un poquito de todo. Eso sí, la temática que tienen en común es que todos están escritos por autoras, porque hasta que no finalice el mes de octubre, yo sigo con el leo autoras. Es un poco como cajón desastre donde os traigo un montón de lecturas que yo creo que os pueden llamar la atención. Si no es un libro, es otro, pero son todos súper distintos unos a otros y todos maravillosos. Y así ya voy cerrando meses. Bueno, no, de abril todavía me quedan un montón de lecturas que subiros, pero ya será en otros vídeos. Así que voy a comenzar ya con el primer libro. El primer libro del que os quiero hablar se trata de Sur, Vacaciones de Lujo, escrito por Marian Caurín. Está publicado por Ediciones Vegetta, está traducido por Ana Flecha Marco y tiene un total de 166 páginas. La protagonista de esta historia es una niña que se llama Ina, tiene 12 años y ella vive con su madre en un barrio un poco más humilde que el resto de sus compañeros. La madre está en paro y asiste a un curso de formación para poder encontrar un empleo. Llega al final del curso y la profesora le preguntan a todos los alumnos qué van a hacer de vacaciones, dónde van a ir y cada uno de ellos va contando. Uno se va a España, otro se va de viaje por Europa, van diciendo todos los sitios donde van a estar. Ella no sabe qué decir y de repente se le ocurre que dice que va a ir al sur, dice voy a ir al sur de vacaciones para sentirse integrada dentro de la clase, pero no especifica un lugar concreto sino que simplemente dice el sur. Todo esto se va a liar porque ella no sabe, bueno ella sí sabe que no van a ir de vacaciones a ningún sitio porque su madre no puede permitirse el lujo de marcharse de vacaciones, pero se va a liar porque tiene que estar en casa. Y esto es algo con lo que ella no cuenta, no sabe hasta qué punto va a poder salir de casa o no. Para poder continuar con esta mentira, ella cuenta con la ayuda de un niño que acaba de llegar nuevo al cole y teje una especie como de red de mentiras que se va a ir haciendo una bola cada vez más grande de la que es muy difícil salir. Este es un libro muy bonito que va a reflejar la amistad entre estos dos niños, la confianza, la empatía, cómo se van a apoyar el uno en el otro porque por circunstancias los dos viven en el mismo barrio y ninguno de los dos van a poder ir de vacaciones. La importancia de conocer a las personas antes de juzgarlas por su apariencia o por su forma de vida. Va a tratar también el tema de la mentira, cómo afecta no decir la verdad a los demás, a las personas de tu círculo de amistades, familiares, cómo para formar parte del grupo al que perteneces en el inicio de esta adolescencia, muchas veces se miente y va a hablar del rechazo social de los niños, cómo se tienen que enfrentar a este grupo de presión, cómo juzgan los niños a los demás por lo que tienen, por lo que no tienen. Ellos a veces no entienden la situación por la que están pasando los padres y ellos, para sentirse integrados dentro de su grupo de amistades, mienten. Esta novela transmite los valores de lo que es la lealtad, la verdad, las consecuencias de la mentira y además los primeros amores. Es un libro muy recomendable para niños como de 10-12 años, que aunque no tiene dibujos es muy entretenido de leer y muy asequible, no tiene dificultad ninguna. El segundo y el tercer libro que os quiero recomendar están escritos por la misma autora, se llama Yolanda González y ella ha escrito El legado de Eileen y el crochet irlandés. Estos libros, tengo que decir que son un regalo de la autora porque tuve el placer de conocerla, ella vino a Salamanca, quedamos, nos tomamos un café, vimos la ciudad y no fuimos de librerías, obviamente. Y ella me regaló los dos libros, que la podéis conocer a través de las redes sociales. Os voy a dejar abajo en la caja de información su cuenta de Instagram para que la conozcáis. Y me regaló los dos libros. Os voy a enseñar el primero porque es que el segundo... Mejor os cuento... Bueno, os tengo que decir que los libros están ilustrados, que es muy importante, por Marta Ponce. El primero tiene como unas 65 páginas y el segundo tiene unas 90, más o menos. A través del personaje de Eileen, que es la protagonista de este primer libro, nos va a contar la historia del crochet o el ganchillo, lo que nosotros conocíamos como ganchillo. Y lo bonito que tiene este libro, no solo es la historia, que es una historia real, que le pone personajes de ficción, es las ilustraciones que acompañan al texto. Que es una edición súper bonita, ahí lo podéis ver bien, que está muy bien editado. Y que es un libro, los dos, bueno, el primero nos cuenta la historia del crochet y en este, pues el legado de Eileen, de las sucesoras de la historia de la creadora del crochet. Yo os recomiendo muchísimo estos libros, si tenéis gente conocida que haga manualidades, haga artesanía, haga costura o crochet, yo creo que le van a encantar estos libros. Os voy a enseñar, por ejemplo, alguna ilustración más del segundo libro, que las ilustraciones de Marta son estupendas. Muy coloridas, son muy vistosas, con colores más, muy alegres. Aquí ya, bueno, en fin. El texto acompaña muy, muy bien a las ilustraciones, es un regalo ideal, si queréis, por a estas fechas que se van acercando ya, para Navidad. Yo creo que les puede gustar muchísimo, además la historia es muy, muy original. El siguiente libro del que os voy a hablar, se trata de 84 Charing Crossroad, de Helen Hanf. Mi edición es de Virago Morden Classics, porque me lo regaló mi hijo y se confundió. Y me lo compró en inglés, de hecho aquí están las dos partes, el de 84 Charing Crossroad y la segunda parte de Dutchess of Blomsbury Street, creo. Igual no se parece en nada la pronunciación a lo que yo he dicho. Este es una novela epistolar de no ficción que reúne 20 años de correspondencia entre Helen Hanf, que es la escritora y la protagonista de este libro, que es una escritora de Nueva York, está ambientado en 1949 y se cartea con una librería de segunda mano de Londres, que es Marks & Company, que está ubicada en la calle 84 Charing Crossroad. Y este libro, como os he dicho, contiene las dos partes. Solo he leído la primera, la segunda no. Me costó leerlo porque, bueno, está en inglés, pero a base de utilizar mucho el traductor, pues al final lo conseguí. Es una historia muy, muy bonita, donde surge la amistad que tiene como un éxodo de unión, un objeto, que es un simple libro entre una lectora Helen Hanf y un librero que es Frank Dole. Ella le pide, o en una primera carta le pide un libro muy concreto y él le envía lo que le pide y se establece así una relación comercial y a través de los años que van carteándose y enviándose estos libros, se establece también una relación de amistad en una época en la que había una escasez de todo en una posguerra mundial. Se ayudan, a pesar de los miles de kilómetros que tienen, intercambiando regalos, por ejemplo, por Navidad. Ella envía regalos a la mujer de Frank, a las trabajadoras de la librería, que no tenían por causas de la guerra. Y no es que a ella le sobrara el dinero, pero era generosidad. Es una joya de libro porque te da muchísimas referencias de libros clásicos. Ella siempre buscaba libros de segunda mano en unas ediciones muy concretas. Eran libros muy raros, pero los quería en buen estado. Y además este libro está acompañado de, en algunos momentos, un humor un poquito especial de la autora. Y se transmite muchísimo el amor por los libros y la solidaridad. A mí me ha recordado en cierto momento, cuando va avanzando un poquito la novela, entre estas cartas y esta correspondencia que mantienen, me recordó a la Sociedad Literaria y el pastel de piel de patata de Gersay. Porque son libros como muy entrañables que a pesar de todas las dificultades, después de una guerra tan atroz, a la gente lo que les une es la lectura y el amor por los libros. Os lo recomiendo mucho, es un libro cortísimo. Este tiene más páginas, es más largo porque contiene, yo os digo, las dos partes. 230, pero la primera parte es muy cortita. Tiene 90 páginas la primera parte y está en inglés. Y me lo he leído yo. Se lo puede leer cualquiera. El siguiente libro del que os voy a hablar se trata de Conjuros y otras penas que está escrito por Ángela Slater y está publicado por la editorial Duerme Vela. Yo no suelo leer libros de fantasía. Me encantaría porque yo creo que los mejores lectores y los que más entusiasmo ponen y más comunidad lectora, más hablan entre ellos siempre, yo creo que son los lectores de novela de fantasía, novela fantástica. Y me encantaría que me gustara, pero es que me cuesta muchísimo trabajo elegirlos para leer. Es cierto que después de leerlos me gustan, me gustan siempre, pero es que me cuesta conectar con estos mundos. Aún así, como se acercaba Halloween, yo digo, bueno, me apetece leer un libro de brujas, que es difícil encontrar un libro que, la idea que yo tengo en mente, ¿no? De lo que yo entiendo como brujas. Y bueno, vi este que tiene muy buenas reseñas y además no es muy largo, así que digo, bueno, digo, para empezar a leer fantasía, yo creo que voy a ir bien encaminada. O sea, un libro cortito que trata de brujas ideal para Halloween. Y este libro trata, pues eso, de un grupo de brujas que viven en un pueblo en paz y armonía, calma, pero siempre tienen que estar atentas por miedo a ser descubiertas. Y que desgraciadamente ocurre porque un día le sucede a una de ellas, que es a la hija que tiene adoptada Paciencia. Paciencia es la mujer, la bruja que más sobresale en toda esta historia, en la narración, que lleva la acción, que toma las decisiones. Es una bruja a la que todo el mundo recurre en caso de enfermar o de buscar consejo y es la que toma cartas en el asunto para intentar salir de esta situación tan complicada y comprometida. Porque ahora ya sí saben quiénes son y sí están perseguidas y además tiene trágicas consecuencias si las encuentran y cogen, porque saben que no van a tener un juicio justo. Y ya saben perfectamente cuál es su final, entonces tienen que escapar de esta situación. Es una historia muy cortita, ya os digo, tiene 160 páginas, apenas el libro, y la autora nos va a recrear como una especie de cuento, tiene el aroma a cuento antiguo, de una manera muy real, pero muy real me refiero porque es un libro como muy visual que estás viendo en cada momento, cada una de estas escenas que te va relatando, pero es muy sencilla, el Prado de Ezda, que es donde se desarrolla toda la ambientación, es el pueblecito donde están estas brujas, y lo ambienta todo como de una magia muy gótica, oscura, como muy otoñal, donde habitan las mujeres con poderes, que son brujas de las que todos reniegan y a las que todos acuden en busca de ayuda y consuelo cuando lo necesitan. En esta novela nos va a hablar de la persecución a las que se les somete, donde no todas las brujas ni todas las mujeres son buenas, las hay envidiosas, traicioneras, pero por encima de todo prima el sentimiento de lealtad de la brujería, el don, el coraje, la protección, el amor y la hermandad. Esto es muy importante en su comunidad. Yo creo que si os gustan este tipo de historias os los recomiendo especialmente, además ahora que se acerca a Halloween, porque es una historia llena de magia, con sabor a cuento antiguo, la ambientación oscura del bosque, los conjuros, las brujas, yo creo que es ideal para leer en esta época del año. Sorprendentemente, yo que no soy fan de la fantasía, me ha gustado muchísimo más de lo que yo esperaba, así que os lo recomiendo mucho. Otro libro que os quiero recomendar se trata de La hipótesis del amor, que es un libro que está escrito por Ali Hasselwood y está publicado por Contraluz Editorial. Bueno, yo leí, no sé si esto os pasa también a vosotros, que veis un libro muchísimo por las redes sociales y decís, qué pesadilla, yo no voy a leer este libro en mi vida. Tiendo a tener ese rechazo. Dejadme en los comentarios si a vosotros también os pasa o no y el caso es que luego los acabo leyendo y que me acaban encantando. Bueno, os cuento todo esto porque leí Prometeo Americano, que por cierto os dejo por aquí arriba el enlace a la reseña de la biografía de Oppenheimer y abajo también en la caja de información el enlace al vídeo. Y a mí me dio, después de leer este libro, tanta pena, tanta tristeza por este hombre. Me dejó tan abatida, desolada, es una lectura tan dura, una resaca lectora, una tristeza emocional que no era capaz de conectar con ningún libro. Entonces, para superar esta especie como de duelo lector, pues yo elegí este libro, La hipótesis del amor, yo dije, a ver, ¿qué leo? ¿Qué hay por redes sociales que a la gente le encanta y se lo han pasado bien? Pues este libro. Y la verdad es que ha sido un bálsamo, un auténtico bálsamo para el corazón, es como una caricia para el alma y una luz para la esperanza. Me he puesto yo aquí moñas. No, el libro es muy bonito, no es nada así ñoño, pero el libro es precioso. No os voy a contar de qué trata porque, aunque no lo hayáis leído, seguro, seguro, seguro que sabéis de qué trata porque es que ha salido hasta en la sopa. Solo os voy a decir que es una historia de amor muy amable, muy cariñosa, es una novela romántica que no tiene personajes tóxicos, que tiene momentos muy divertidos, que todos sabemos cómo va a terminar esta novela, qué va a pasar con los personajes principales, pero lo importante es el desarrollo, cómo se va llevando hasta el final y la autora lo hace de maravilla. Hace fenomenal la historia de Olive y Adán. Es una historia súper bonita que te va a dejar una gran sonrisa y que te va a encantar cuando terminas de leer el libro. Es una historia de amor preciosa. Creo que le di tres estrellas, que diréis, pues hombre, tanto que te ha gustado, le ha dado tres estrellas, creo que le he dado tres o tres y media. Está bien y me ha gustado mucho, de verdad que os la recomiendo, pero yo creo que tiene dos pegas principales este libro. Una es el personaje masculino, que aunque es un cielo, que hace muy buena pareja con el personaje femenino, yo creo que la pegada que tiene es que la autora lo ha escondido mucho, no se deja ver, actúa muy poco, habla lo justo, lo preciso y encaja muy bien con el diálogo de ella. Pero luego se ha quedado muy diluido el personaje. Necesitaba más protagonismo, que está muy bien, pero pasa muy de soslayo. Y yo creo que le tenía que haber dado más protagonismo y más potencia, un personaje un poquito más potente. Esa es mi opinión. Y luego la otra pega que le pongo al libro es que la base de partida, el inicio con el que arranca la novela, pues para mí es muy inverosímil. Vale que es una novela de ficción y que nos lo tenemos que creer todo, porque claro, tampoco nos creemos lo que pasa en los libros de Stephen King y a todo el mundo les encanta. Pues lo mismo, es una novela de ficción y te lo tienes que creer. Pero, hombre, si lo haces un poco más realista, mejor. Porque a mí lo que no me encaja es que él es profesor de la universidad donde estudia ella. Entonces, ahí... No. No, no, no. No me acaba de cuadrar. Pero bueno, por lo demás, que de verdad que es una novela que si queréis empezar a leer con este género literario o si os gustan las novelas de tipo romántico contemporáneo, yo creo que es una lección buenísima para empezar a leer. Y nada, que a pesar de estas dos cositas, a mí me encantó. El siguiente libro del que os voy a hablar se trata de Espina de Sardina de Miriam Herrandeviu. Resulta que cuando fui a la Feria del Libro de Madrid, o sea que ya ha llovido, ojo ahí, que fue en junio, creo que fuimos, pues yo dije, yo tengo que ir en el tren leyendo un libro que no haya leído. Un libro nuevo que recuerde, este es el libro con el que viajé a la Feria del Libro de Madrid y elegí este, que me llamó muchísimo la atención el título. Os voy a contar un poquito de qué trata. La protagonista es Lucía, bueno, trata el inicio del libro, ya sabes lo que va a pasar, porque empieza por el final y lo que hace es retroceder en el tiempo hasta que llega esa situación, ¿vale? Entonces os voy a contar el contexto en el que se mueve la protagonista principal, que es Lucía, que es una abogada treintañera, treintañera, madre mía, que lejos me queda a mí esto, que debido a una serie de catastróficas desdichas, pues ella abre un blog llamado Espina de Sardina, que es el título del libro. Y lo abre para desahogarse porque por la noche había pasado una noche terrorífica y esta noche tan mala empezó con una visita a urgencias y acabó de una manera muy desastrosa. Entonces llega a casa, abre un blog y a partir de aquí ella se desahoga en este blog que se hace súper famoso el blog. Esta es una historia muy entretenida. Se trata de una comedia romántica donde la protagonista tiene que enfrentarse a una situación completamente inesperada que va a poner su vida patas arriba, una vida súper estable y al mismo tiempo que trabaja, que tiene un niño pequeño, tiene que compaginarlo todo. Lucía sale bien el mundo encima porque no sabe salir del atolladero, es torpe, es despistada, no le sale nada bien. Es una mujer que además sufre, que es una persona normal, que odia, que lo expresa. Odio fulanito, no le soporto, qué manía le tiene. Que llora, que ríe, que se lo cuenta a sus amigas, que tiene el apoyo de sus amigas dentro del bufete y otras dos compañeras de trabajo, pero que además son muy amigas. Un punto a favor de esta novela es que incluye a un niño dentro de la historia que a mí personalmente no me gustan nada los niños dentro de las novelas de comedia romántica porque casi siempre los utilizan para enseñarnos a las madres a educar a nuestros hijos y a mí personalmente no me gusta que me den lecciones de maternidad, o sea, que te adoctrinen. Que esto yo entiendo que es algo muy personal, pero a mí me parece que entorpece la historia. Que lo meten muy forzado, o sea, cuando incluyen a un niño en una historia hay que tener mucho cuidado porque el niño a veces molesta en la historia. Y aquí no. Aquí el niño es partícipe, compañero y cómplice de los desastres de su madre y está súper bien tratado este tema. Es un pobre niño inocente y perjudicado, con una madre muy caótica que se le viene el mundo encima y que tiene que hacer frente a una nueva vida. Lo mejor de este libro son algunas escenas que tiene muy muy divertidas, que lo lleva muy bien la historia hasta el cierre y que es verdad que también le he dado tres estrellas, pero que el libro está muy bien, pero se las he dado porque me hubiera gustado un poquito más de participación de los personajes secundaria, un poquito más de intensidad, de salseo, porque sí que es verdad que tienen mucho juego en la novela para romper además con la lectura, con la historia principal, tener ahí un par de tramas más. Y creo que hubiera estado bien, pero aún así yo creo que es una novela deliciosa que si os gustan este tipo de novelas de comedia romántica os pueden gustar bastante para pasar el rato, desde luego es, y para pasar el rato y para desconectar, igual que la de la hipótesis del amor es ideal. Otra novela de la que os quiero hablar es Sedúceme si puedes de Christine Cross, que es el seudónimo de Marta Luján. Este libro me tocó en un sorteo que hizo la autora, creo que fue el año pasado, en noviembre, y yo lo he leído ya durante este año, y es una historia que me ha gustado bastante, es una historia de Millicent, que es una joven soltera, este dato es importante, que ha conseguido un trabajo en un periódico en Boston, y el jefe le dice que tiene que enfrentarse a la investigación de unos asesinatos que han ocurrido en Nueva Orleans. Pues tiene que desplazarse hasta Nueva Orleans, el tren, y todo va bien, hasta que Lord Phyllis Aston, y no sé qué más, pues decide cumplir una promesa que le hizo en el pasado a Millicent, y se va a unir a la fiesta de buscar al asesino. Y se marchan los dos, en contra de la voluntad de ella, a Nueva Orleans. Y me ha encantado la historia, es muy bonita, es muy entretenida, a veces es verdad que es muy divertida, la protagonista es una mujer que es muy decidida, que me da la sensación que el acompañante de la novela tiene una personalidad muy potente, y quizás este es el fallo de la novela que toma tanto protagonismo él, que le resta protagonismo a ella, le resta poder de acción también. Y precisamente este es el motivo, también le he dado tres estrellas, por el que no le di más valoración en Woodris, pero si leéis la novela vais a entender qué es lo que quiero decir, es que no puedo explicaros más, porque si no ya sería contaros demasiada historia de la novela, y hombre, lo bonito es que la descubráis por vosotras mismas. De verdad que merece mucho la pena leerla, porque tiene romance, tiene una pareja protagonista súper preciosa, es una novela romántica, pero también tiene cierto misterio, tiene acción, tiene malos muy malos, tiene envidia, tiene humor, tiene pasajes muy divertidos. Y luego, por otro lado, el estilo de escritura de Marta, que yo no la conocía, es la primera novela que leo suya, es una escritura muy ligera, que se lee sola, que fluye muy bien la narración en la historia, que es una novela muy entretenida, y que si os gusta este género, el género romántico, pues os la recomiendo mucho, y yo desde luego voy a seguir leyendo a la autora, porque a pesar de que creo que el protagonista principal, él, le ha restado protagonismo a ella, sí que creo que la historia era muy interesante. Entonces voy a seguir leyendo a la autora para ver cómo escribe en otras historias, y yo creo que me va a gustar bastante. A mí esta novela, de verdad que os la recomiendo, porque sí me ha gustado mucho. La siguiente novela de la que os quiero hablar es Manual para damas cazafortunas, de Sophie Irwin, que es una novela que leímos en lectura conjunta dentro del Club de la Pecera, dentro del grupo de Pemberley Books, y esta es una novela que tiene un argumento que para mí ya está muy visto, y tal vez por eso, el libro está bien, pero a mí no me ha sorprendido nada. Se trata de una chica que necesita conseguir un marido en un periodo muy corto de tiempo, me parece que eran 12 semanas, para que sus hermanas y ella, bueno, ella sí se casale de igual, pero para que no se queden sin casa tras la muerte de sus padres. Para ello, se va a vivir a casa de su tía en Londres para ver si caza marido en la temporada de bailes, en la ciudad. Bien, está ambientada en 1818, donde la protagonista se va a encontrar con un joven incauto que lo embauca, pero tiene un hermano mayor que sabe lo que quiere hacer ella y se lo va a poner muy difícil porque él sí sabe a lo que va. Y esto es de lo que trata la novela. Es una novela que me podía haber gustado porque, a pesar de la historia que tiene, que yo ya la conozco, pues es verdad que suelen ser novelas súper entretenidas, pero es que esta novela, que ya sabes cómo se desarrolla, no me ha gustado porque le ha faltado de todo, le ha faltado fuerza en los protagonistas, le ha faltado originalidad en el desarrollo de la trama, porque es verdad que sabes cómo empieza y cómo va a terminar, pero lo que es el desarrollo me ha parecido muy flojito. No tiene buenos diálogos, necesitan más chispas, más batallas dialécticas entre los dos personajes principales. El personaje masculino pasa también muy desapercibido. Le falta fuerza, le falta narración, le falta potencia en los personajes. Yo creo que en un par de meses estoy segura de que se me va a olvidar la historia de este libro. Que si lo queréis leer para pasar el rato, todo bien, pero vamos, que por mi vida ha pasado sin pena ni gloria. El siguiente libro del que os quiero hablar se trata de Ponte en mi piel, de Enmalira, que está publicado por Spasa, aunque yo lo tengo en la edición de bolsillo, y tiene un total de 485 páginas. Este libro es un sí pero no, no era lo que yo esperaba, y esto me ha pasado factura toda la novela. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que pensé, bueno pues chica, no era novela que tú esperabas, pues disfruta la historia que te están contando, que también está bien. Y es verdad, yo disfruté lo que me estaban contando, pero es cierto que me ha gustado mucho la historia, me ha gustado lo que cuenta, pero se centra en la monarquía francesa, en la corte de Enrique II y Catalina de Médici, en el siglo XVI, que ya la conozco por otras novelas y por las biografías que ya hemos leído en el Club de Lectura de la Pecera, que está muy bien escrita, muy bien documentada, que se basa en esta historia real, pero luego incluye personajes de ficción para poder seguir esta historia, que además lo comenta la autora al final del libro. Pero lo que más me interesaba, que era la historia de Petrus, pues se queda en un personaje completamente diluido, sin fuerza, perdido entre tantas luchas de poder de la monarquía francesa, que sí que son muy interesantes, pero yo no buscaba un libro de historia, yo lo que quería era la historia de este personaje. Me esperaba una historia llena de pasión, de momentos intensos, y me he encontrado un manual de historia. ¿Que está narrado de una forma excelente? Sí. Tiene más peso la ambientación que los hechos que ocurrieron en realidad. Y lo que le ha dado la vidilla a la novela, pues no es precisamente la historia de Petrus, sino el resto de personajes que acompañan al personaje que tenía que haber sido el personaje principal. Sí que es verdad que voy a seguir leyendo a la autora, porque a pesar de que no es la historia que yo esperaba encontrar, sí que me ha gustado mucho cómo escribe, tiene muchísimo merito el libro por la historia que cuenta, por la ambientación, por cómo nos cuenta toda la historia de Francia. O sea, si vas buscando una historia, una novela histórica, aquí la vas a tener. ¿Que os la recomiendo? Sí. Pero la historia principal, que dicen que tiene que cuenta la historia real del origen de la vida y la bestia, queda muy, muy diluido. No vais a ir buscando esto porque casi no lo vais a encontrar. O sea, sí lo veis, pero muy poco. Y el último libro del que os quiero hablar se trata de La Gora Verde, de Mavil Pastor, que esta novela además tiene una premisa que es muy original, de la que parte, que es La Vida en Comunidad. Parte de la idea de crear, de construir un edificio donde se compartan pisos y se integre a todo tipo de gente, de edad, de procedencia. En esta novela nos vamos a encontrar de esta manera a niños, a madres solteras, a jóvenes, a personas mayores. Todos comparten las zonas comunes de este edificio y al mismo tiempo tienen su piso compartido en copropiedad. Esta idea surge de Vera, una de las protagonistas de la novela, de hacer un espacio común para aquellas personas que no pueden hacer frente a la compra en solitario de una vivienda. Y también de estas personas que ya son mayores, que no quieren pasar el resto de sus días solas en casa por si pasa cualquier cosa o no tienen familia a la que recurrir, pero tampoco quieren estar en una frea residencia. Quieren el calor del hogar, sentirse compañía. Entonces, lo que hace Vera es unir estos dos problemas que son muy actuales y para conseguirlo tiene que rozar porque siempre tiene que haber un conflicto con Nico que es el propietario de los terrenos que son ideales para construir el agora verde que es la idea de Vera. Y aquí va a surgir algo más que una relación comercial. Es una novela coral donde todos los personajes son importantes. Vera, Nico, Bienve, conocemos la historia de estos tres personajes y conocemos el punto de vista de estas tres personas dentro de esta comunidad. Es una novela que está escrita con muchísimo cariño. Es una novela feel good, amable, en una comunidad que os hará pasar un rato, la verdad, que es muy entretenido, que hay muchísima amistad, hay temas que trata como la maternidad, las relaciones familiares y especialmente la soledad y el hacerse compañía. Además, es muy cortito, también sale enseguida, una novela muy entrañable, también os recomiendo El Ágora Verde de Mavi Pastor. Y esto ha sido todo, estos son los libros que quería recomendaros ya el último vídeo dentro de la iniciativa de Leo Torasod, que ha sido muy variadito, he intentado coger libros que haya un poquito de todo, tanto para el público más joven como para el público más adulto, que abarca muchos géneros y que yo creo que os pueden gustar, si no es un libro es otro, pero yo creo que os pueden llamar la atención. Así que nada más, esto ha sido todo, dejadme en los comentarios si hay algún libro que os haya llamado la atención, si hay algún libro que ya habéis leído que os ha parecido para ver si coincidimos en la misma opinión o no. Y la semana que viene no sé si voy a poder subir vídeo o no, porque el fin de semana no voy a poder grabar, así que no sé si voy a tener días para poder grabar para el jueves siguiente y si no, pues nada, nos vemos dentro de 15 días. Ya sabéis, cualquier otra cosita, duda, queja o sugerencia ya me lo podéis dejar abajo en los comentarios que estoy encantada de leerlos y de responderos y nos vemos en cuanto pueda. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.